El Hospital General de Castellón retoma la celebración del Día Mundial del Niño Prematuro el pasado mes de noviembre con la decoración del servicio de UCI y neonatología con detalles ornamentales vinculados con la prematuridad. Además, el equipo multidisciplinar de la unidad emprendió una iniciativa para dar calor a los padres que ahora mismo están viviendo este fenómeno. Decidimos hacer un vídeo conmemorativo de los niños que cuando nacen y están con nosotros y luego de cómo han crecido. Con el vídeo se ha querido dar apoyo, voz y visibilidad a la prematuridad, una llegada anticipada del bebé que con el paso de los años y el perfeccionamiento de los cuidados enfermeros ha ido reduciendo el número de partos con estas características y también su causa más grave, la muerte del niño. Lo normal es que el niño se vaya con sus padres a casa, haga una vida normal y de hecho en el vídeo se ve que tenemos niños que incluso hacen deporte de élite. O sea que los niños normalmente tienen una vida totalmente normal y son niños sanos. Nosotros en cuanto al profesional de enfermería que se ha dedicado al cuidado de estos niños, pues hemos vivido todo lo que es el aumento en cuanto a este tipo de niños. Hemos vivido lo que ha sido también el cambio de estos niños que al principio se consideraban de viabilidad a unas semanas determinadas y ahora ha bajado bastante. Y gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado de hace 30 años para acá, pues son unos niños que tienen muchas mejores expectativas y pronósticos de vida. Hola, soy Odey y nací prematuro en el Hospital General de Castellón. Nací con 33 semanas y 1,6 kg. Y hoy, el día del prematuro, me gustaría agradecer la labor que hacen los sanitarios, ayudando tanto al niño a sacarlo adelante como a los padres, ayudándolos emocionalmente. El trabajo de la enfermera y su especialización en pediatría han liderado este cambio de tendencia. El específico cuidado de los bebés prematuros es una de las claves. La enfermería siempre está al lado de la incubadora e intenta darle los mejores cuidados. Reivindicamos a la enfermería pediátrica porque es una especialización, porque nuestros niños no son adultos, pequeños, son unos niños con unas características especiales que necesitan unos cuidados especializados. Les damos unos cuidados, como os he dicho, centrados en el desarrollo, que tienen en cuenta la lactancia materna, el cuidado implicado de los padres, de las familias, tenemos puertas abiertas para que ellos estén las 24 horas con sus niños, el método canguro, que es muy importante, y la mínima manipulación, para solo tener que manipularlos en determinados momentos. Lo que hacemos es que agrupamos las manipulaciones. Hacemos coincidir la hora de la alimentación, con la hora de cambio de paquete, con la hora de tomar tensiones y constantes, y con la hora de sacar analíticas, intentamos también sacar analíticas lo menos posible. La muerte del bebé es el mayor de los miedos, y ante esto, además de los cuidados al bebé, enfermería también se vuelca con los padres convirtiéndose en un apoyo emocional. Los padres, al entrar en esta unidad, el miedo que tienen es eso, de que su niño no es el niño que ellos se habían imaginado. Entonces, un apoyo psicológico y de todo el personal es muy importante. Ellos vienen a un servicio donde su hijo está, como ellos dicen, apartado, tienen una pared de cristal en medio, no pueden tocarlo. Cuando llegan a casa y allí están todos los muebles, la cunita, todas las cosas que han comprado para un futuro niño que tenía que nacer en dos o tres meses, y sin embargo lo tienen aquí. Ir de casa, después de haber parido, sin el niño, es una cosa muy dura. Un bonito gesto de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología del Hospital General de Castellón, que ha recibido el agradecimiento de padres y madres, pero no solo por el documento, sino por hacer que sus hijos puedan protagonizar esta iniciativa y todo lo que les queda por vivir. Gracias. 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 Gracias.